Acerca Cuidado El sitio para el otro ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Tienes el manguero que tenes? ¿Eh? ¿Tienes el manguero que tenes? No, es que no está conectada a la manguera ¿Qué es lo que sea? No está conectada a la manguera No está conectada a la manguera ¿Ese es el aire normal de acá? ¿Qué, boludo? Y te va a gastar la piso de la perla, ¿no? ¿Aire normal de acá? ¿Ese es el hielo, güey? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? No, no, no está conectada a la manguera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no.